¿Qué es el proyecto local Brechas de Rendimiento para Soja y Maíz en el Chaco Subhúmedo? Desde el proyecto local Brechas de Rendimiento para Soja y Maíz en el Chaco Subhúmedo llevamos adelante estas actualizaciones para profesionales específicamente enfocadas al cultivo de maíz y de soja en el NEA. Esta jornada la hemos realizado en la Agencia de Expensión Rural de las Breñas. Convocamos o invitamos, mejor dicho, a los profesionales de la región y estamos muy contentos por la repercusión de la jornada, la cantidad de profesionales que han asistido. Hemos superado los 40 asistentes, así que eso nos pone muy contentos. Esta jornada estaba planificada fundamentalmente con el objetivo de acercar a los profesionales los avances que hay en ecofisiología de ambos cultivos, soja y maíz, en nutrición, en protección vegetal y todo esto fundamentalmente enfocado a los avances científicos que se están logrando aquí en el NEA, en las instituciones de nuestro noreste argentino o aquellos avances que nosotros podemos llegar a utilizarlos aquí en la región. Esto fue ideado y planificado en función de que el proyecto local ha detectado la gran brecha productiva que se estima existe en ambos cultivos. Algunos trabajos realizados previamente nos están posicionando a la provincia del Chaco como uno de los lugares de mayor brecha productiva, de mayor brecha de rendimiento para el cultivo de soja a nivel país, alcanzando más del 40% del rendimiento que se puede alcanzar. En este sentido, entonces, conocer todos los avances que en la tecnología disponible para los cultivos que hay a nivel regional son muy importantes para tratar de, de alguna manera, llevar estos avances, ponerlos a disposición de los productores finalmente y tratar de acortar esas brechas productivas. Entonces, hoy realizamos el primer módulo de esta jornada de actualización que están divididas en tres módulos. El primer módulo se enfocó fundamentalmente en el cultivo de soja, abordando los avances en ecofisiología del cultivo. Se hizo un panorama general respecto a cuál era la situación en cuanto a producción de alimentos que teníamos aquí a nivel regional. Se hizo un enfoque justamente de brechas de rendimiento y se trabajó, o se expuso, mejor dicho, cuáles eran los tópicos más importantes para ser abordados, los tópicos más relevantes en cuanto al manejo del cultivo de nuestra región. Por otro lado, en esta jornada también participó el ingeniero Nicolás Staringer de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE, específicamente de la Cátedra de Manejo del Suelo, donde nos hizo un abordaje y una actualización respecto a la nutrición en ambos cultivos. El ingeniero Staringer, la verdad es que nos dio un panorama muy amplio y nos hizo poner en relieve cuál es la importancia de la nutrición y cómo podemos complementar la nutrición de los cultivos a partir de la técnica de fertilización. Y rescato en este sentido un punto clave que resaltó el ingeniero Staringer que tiene que ver con la poca utilización de la herramienta de análisis de suelos que se realiza en el NEA. Es muy bajo el número de análisis de suelos que se realizan y si eso se extrapola a lo que se puede llegar a fertilizar los cultivos de alguna manera refleja lo atrasado que está nuestra región en este tema tan importante en la sustentabilidad de los sistemas. Esta jornada va a continuar, esta jornada de actualización van a continuar el jueves 17 de noviembre en donde vamos a abordar ecofisiología de maíz, los avances en ecofisiología de maíz y especialmente en la elección de híbridos. De este tema van a estar encargados los ingenieros Nicolás Neif de la Facultad de Ciencias Agrarias de la UNE y el ingeniero Carlos Simón de la Agencia de Extensión Rural de General Pinedo. Y finalmente las jornadas terminarán el jueves 24 de noviembre con el módulo que está enfocado a protección vegetal en donde se van a estar abordando las problemáticas de malezas para nuestra región. Eso lo va a hacer el ingeniero Ignacio Luna de la experimental Quimili del INTA. Plagas en soja y en maíz que van a estar a cargo de la ingeniera Macarena Casuso de la experimental INTA Las Breñas y el ingeniero Diego Schwarz del INTA Reconquista. Y finalmente se va a abordar también la problemática de enfermedades en soja y maíz y eso va a estar a cargo de una referente nacional que es la ingeniera Margarita Silón. Así que bueno, esas son las jornadas de actualización para profesionales que estamos llevando adelante desde el INTA Las Breñas. Nos encontramos acá en la Agencia de Extensión Rural de General Pinedo para dar inicio a la capacitación en ecofisiología de cultivos de maíz y soja organizado dentro del marco del proyecto local de brechas de rendimiento en la zona del sudeste chaqueño. Hoy contamos con la participación de profesionales de la parte de agronomía de toda la provincia del Chaco y en la cual dentro del marco de esta capacitación el responsable del proyecto, el ingeniero Gerardo Quintana ha organizado esta capacitación en tres módulos. Dentro del marco, el primer módulo lo estamos haciendo hoy y los otros dos módulos son, digamos, el 17 y el 24 de noviembre. La capacitación organizada fue en forma conjunta, digamos, con profesionales no solamente de nuestra experiencia alimentaria sino del INTA y otras experimentales como se reconquista Quimilí y también colegas de la Facultad de Ciencia Agraria de la Universidad. Es importante ese trabajo, digamos, esta relación que se lleva adelante con el objetivo de transmitir los conocimientos, la información y las investigaciones que hay en diferentes zonas del territorio para compartirlo con los otros colegas con el objeto de mejorar, digamos, ese trabajo que se viene realizando a nivel territorio. También quiero destacar, digamos, la organización que tiene que ver esto porque no solamente lo hace el INTA solo sino que es fundamental el trabajo, digamos, con los otros actores del territorio que tienen que ver, digamos, con empresas privadas que están en la región pero también con el caso de la Facultad, de la Universidad y del Ministerio de Industria, Producción y Empleo en la provincia del Chaco. Por eso, ese trabajo en conjunto, digamos, que vienen llevando los colegas en terreno es importante para poder generar esa transmisión de conocimiento y esas capacidades con poder lograr sistemas productivos, digamos, que sean sustentables y sostenibles en el tiempo.